Esto es Costa Rica, un país pionero en el mundo que desde 1828 decidió iniciar su camino hacia la sostenibilidad y conservación de sus recursos naturales. Actualmente protegiendo 28.532 kilómetros cuadrados entre montañas, páramos, bosques, ríos y mares. Hoy tenemos 149 áreas silvestres protegidas a lo largo y ancho de todo el país. ¿Y vos cuántas conoces? Donde quiera que vayamos, tenemos la oportunidad de vivir experiencias únicas. Gran variedad de flora, fauna, cataratas, lagunas, montañas, playas, ríos y mucho más nos esperan. Sintámonos llenos de orgullo de vivir en un país pequeño en territorio, pero gigante en biodiversidad que nos abraza, nos provee bienestar, nos protege y nos hace sentir parte de ella. Porque estas bellezas naturales deberían ser conocidas, hemos llegado para mostrarte esa magia que hay en ellas. Esto es tuyo, es mío, es nuestro. Vamos, unite a nosotros. Te invitamos a descubrir y disfrutar de forma responsable y sostenible nuestra naturaleza mágica.